Música Hemos venido para dar a conocer el proyecto que se ha venido trabajando con Parlamento, comunidad y la ONG con el apoyo de Ayuda en Acción con respecto a la ley que estamos implementando allá de prevención de violencia intrafamiliar. Es una ley orgánica que está publicada y efectiva desde febrero del 2018. Entonces estamos contando nuestras experiencias con las parlamentarias de acá de Cataluña y también con algunos espacios de organizaciones que trabajan en el tema de derechos en favor de las mujeres para ver nuestras coincidencias y a ver qué podemos llevar desde aquí para allá también para ponerlo en práctica. La Ayuda en Acción es la que ha propiciado los espacios ya definidos de antemano con agenda. Entonces nosotros hemos distribuido nuestro tiempo, estamos alrededor de una semana visitando de acuerdo a las agendas de las organizaciones y de las parlamentarias. Ha sido muy bueno mirar que hay algunas coincidencias en algunos trabajos y que la problemática del tema de la violencia contra las mujeres es lo que nos une en los espacios que hemos visitado. Entonces de aquí nos llevamos algunas propuestas para poner en práctica ya, que nos ha encantado y cómo funciona, los resultados que tiene y para mencionarlo allá. La ventaja es que hemos venido también con un asambleísta y eso ha sido una de las aliadas estratégicas también hablando desde la comunidad para poder mirar este espacio que a veces la comunidad no tiene acceso. Entonces hemos mirado y ha sido muy, muy positivo la visita. Yo soy representante de la comunidad, o sea, en realidad somos las beneficiarias a las que capacita el CDAL que es el contraparte de Ayuda en Acción y nosotros somos el nexo directo con la comunidad. Nosotros hacemos las réplicas en la comunidad y sensibilizamos y capacitamos a las mujeres de las zonas rurales de Quito y del oriente también. Mi grupo tiene como 19 mujeres y un hombre, el representante de los jóvenes y cada una tiene un sector donde ellas son lideresas. Entonces nosotros convocamos a la comunidad y hacemos el taller de socialización de la ley en este caso. Les capacitamos en eso y lo hacemos en el lenguaje que puede entender la comunidad porque hay muchos términos técnicos, legales que a veces uno no los entiende. Entonces nosotros primero aprendemos y lo que aprendemos lo replicamos a nuestra comunidad de donde somos. Entonces nosotros, por ejemplo, yo soy de la zona de Calderón, es una parroquia rural que queda en Quito, que tenemos alrededor de 300 mil habitantes. Entonces eso recorremos uno de los barrios por día o por noche de acuerdo a la disponibilidad del tiempo de la comunidad. O hacemos fines de semana, sí. Entonces socializamos, hacemos la actividad de capacitación y así visitamos los barrios de Calderón a una de mis compañeras integrantes de nuestra red. En nuestra constitución no se contempla el feminicidio, por ejemplo, todavía no. Allá solo tenemos el feminicidio, que contempla solo la muerte de las mujeres por sus parejas, por ser mujeres. El feminicidio tiene que intervenir, o sea, asumiría el Estado y ese es el que no quiere asumirlo. Entonces ese concepto todavía no está en la normativa ecuatoriana. Pero igual, o sea, por ejemplo, mientras estábamos acá sucedieron dos feminicidios allá en nuestro país. Y el uno fue en Ibarra, que es una de las ciudades medio tranquilas allá. Pero el tema de la migración, por ejemplo, también ha alborotado un poco nuestro país en muchos aspectos. Y justamente un venezolano fue el que mató a su pareja en Ibarra y fue delante de la Policía Nacional, que son los que tienen que protegernos. Entonces toda la comunidad ecuatoriana estaba súper alterada por este suceso. Y también hubo otra víctima también dentro de nuestro país en estos días que estuvimos fuera. Entonces sí está como preocupante, se visibiliza más y sí es preocupante. Estamos luchando por que se apruebe la ley de aborto en casos de violación, malformación y peligro de la mujer. Y estamos en esa lucha. O sea, tenemos como aliada estratégica en realidad a Mónica como asambleísta ya sensibilizada, porque de ahí hay muchos asambleístas que no nos sirven para un buen diablo. Es difícil llegar a los asambleístas, es bien difícil, por eso hay que buscar las estrategias y ahí es cuando las ONG nos apoyan también, ¿no? Porque hay que hacer el lobby, hay que mirar estrategias para poder llegar. Y Mónica en realidad ha sido una de las alianzas muy, muy positivas en favor de la normativa que beneficie y reduzca el tema de las agresiones a mujeres, de que maten a las mujeres. Ella ha sido una de las que son aliadas y ella hace sus aliadas internas, aliadas y aliados, porque se supone que en nuestro país los puestos políticos tienen que ser alternados. El pueblo todavía desconoce muchas cosas. Es por eso que también nosotros, nosotras hacemos que se entere en todo el trabajo que vienen haciendo los y las asambleístas que están en esta tendencia del trabajo por los derechos. Porque la mayoría de funcionarios les interesa solo obra pública y esto es parte de la obra social, que a todos nos debería importar, pero no es así. Entonces, lo que hacemos nosotros también es eso, por medio de las ONG trabajar en eso, en también enterar a la población de los avances que se está teniendo, porque eso nos encarga a veces el mismo gobierno de comunicarlo, aunque dentro de la ley hay una obligación de rendir cuentas, pero a veces no lo hace. O sea, lo hace, pero no de la manera que nosotros quisiéramos como población y sociedad civil. Le cuento que estamos muy pendientes de las próximas elecciones. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir prefectos, concejales e integrantes de juntas parroquiales. Entonces, todos estamos a la expectativa de ver cuáles van a ser los nuevos mandatarios. En este caso serían regionales, para ver cómo se puede trabajar con ellos. Ese es nuestro, pienso que nuestra preocupación y también de la población, ver quién nos va a gobernar. Así que lo vamos a meditar mucho el rato de ir a votar. Gracias. Gracias.